Una idea que se inició en el 2014, o sea, de los dos, y realmente nos ha sido todo un proceso de... de... súper fácil, donde nos hemos ido encontrando con Jessica, con Sasha, con Jorge, que ha ido encajando, entonces creo que vamos en buen camino, como dijimos, ustedes son la primera generación, se ve que va a ser un éxito, así que puede que el otro año tengamos dos clases más, y vaya así creciendo hasta que en toda Guatemala tengamos programa Valentina, y tengamos programadores por todos lados, y tengamos una Guatemala, que es la que nos imaginamos. Como dijo, Katy, ha sido increíble, uno cuando quiere hacer las cosas bien, y tiene buena energía, que se contamina, y nos hemos... de una manera positiva, se contagia. Y hemos encontrado gente que está vibrando en la misma frecuencia que nosotros, que tiene esos mismos sueños y esas mismas ideas. Desde la primera vez que hablamos con Jessica del programa, ella justamente estaba en la misma idea, bueno, Caio obviamente inicia esa frecuencia, que se empieza a propagar por todos lados, y cuando conocimos a Sasha y a Jorge, estaban en la misma sintonía, y ha sido un proceso súper fácil de darlo hasta aquí, es por el esfuerzo de haber alcanzado tener un equipo súper complementario y maravilloso, así que muchísimas gracias a todos que están ayudando a que este programa sea un éxito, y que se acelere y se maximice como debe. Gracias.